Hola, muy buenas tardes. Quisiera darle la bienvenida, digamos, saludarle a cada uno de ustedes. Es una jornada de trabajo muy importante. Nos acompaña nuestra gobernadora regional, nos acompaña también nuestro decano de la facultad de economía y negocios, nuestro jefe de división, digamos, de estudio y política de la Subdere, el jefe de departamento, el jefe de departamento, el jefe de departamento también de la Subdere. Y nuestro opositor, Roberto Gilles. Es súper grato, de verdad, es súper grato compartir con, digamos, estas personalidades de nuestra región y también de nuestro país. Voy a dejar que en primer lugar, para un saludo y bienvenida a nuestra gobernadora regional, Cristina Bravo, quien, como ustedes saben, fue gobernadora, fue consejera regional. Quiero decirles que nosotros, digamos, como centro de competitividad, postulamos proyectos, hacíamos eventos y eran las damas las que siempre nos apoyaban, nos apoyaban mucho. Cristina, Ivonne, Ose siempre, la madre, Pérez Donoso, y eran los varones los más reacios, prometían, pero no movían de todo el espectro, pero siempre Cristina estaba apoyando el desarrollo competitivo. De manera que, bueno, dejamos a nuestra autoridad regional y después, por cierto, la liberamos de, digamos, para que continúe con sus labores. Estimada Cristina, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación que nos hace Jorge Navarrete y, por cierto, el decano de la facultad, los distintos jefes de división de la subdere que están presentes y todos los participantes. Efectivamente, como lo dice, como lo señala Jorge, en mi rol hace un tiempo atrás como consejera regional, presidente de la Comisión de Estrategia y Fomento Productivo, y en ese sentido, para nosotros, todas aquellas iniciativas que permitan mejorar no solamente los índices de competitividad de la región del Maule, sino que todo aquello que le agregue valor a los productos que nosotros tenemos en la región, sin lugar a dudas que son iniciativas que nosotros desde el Consejo estábamos dispuestos a aprobar. No obstante eso, hoy día, afortunadamente, y gracias a algunos de los que están aquí, hoy día soy la primera gobernadora regional en el Maule. Si bien es cierto, hay muchas facultades que necesitamos, sobre todo necesitamos autonomía respecto al presupuesto regional, creemos que es muy importante poder trabajar de manera integral, no solamente con el mundo académico, sino que también con las subdere, con los distintos servicios públicos, para poder salir del lugar donde estamos. O sea, hoy día nos encontramos en el lugar 14, estamos en el 15 porque no se incluyó la región de Ñuble, pero no es agradable para nosotros, no solamente saber, sino que visualizar que todos los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno regional, años anteriores para trabajar en el sur, en las comunas del Maule Sur, en lo que son zonas rezagadas, o en distintos territorios, no logramos avanzar en índices de competitividad regional, en la superación de los índices de pobreza, algo estamos haciendo en el Maule que no nos permite salir del estancamiento en el que estamos. Y en ese sentido nosotros queremos ser capaces de trabajar sistemáticamente con las 30 comunas de manera transversal, impulsando todas aquellas iniciativas que permitan que los municipios más pequeños puedan salir de las zonas de rezago en las cuales se encuentran. Hoy día, en poco más de tres meses que llevamos en el cargo, les puedo señalar que es súper difícil para nosotros distribuir de manera equitativa los recursos del gobierno regional, que fue uno de los compromisos que hicimos en campaña, porque cuando nosotros queremos distribuir el presupuesto, nosotros no sacamos nada con asignar 500 millones de pesos, por ejemplo, para cada municipio, que son 30, para que nuestros alcaldes y alcaldesas puedan postular a fondos regionales de inversión local cuando no tienen equipo para levantar carteras de proyectos. O sea, nosotros asumimos el gobierno regional el 14 de julio con un 34% de ejecución presupuestaria. De hecho, hemos estado trabajando muy en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional para poder financiar carteras de proyectos que la Subdere tenía elegible y que van en beneficio de los municipios para poder apoyar a los municipios por una parte y por otra parte para gastar, cumplir con la ejecución presupuestaria. Hoy día, al 30 de septiembre, nosotros tenemos el 51% de ejecución presupuestaria, pero nos encontramos con que tenemos una escasa cartera de proyectos para el año 2022. Y eso es preocupante porque no sacamos nada con distribuir los recursos de manera equitativa, no sacamos nada con centrarnos en las necesidades de la gente si las iniciativas no llegan al gobierno regional. Nosotros no financiamos ideas, nosotros financiamos proyectos. Proyectos que apunten al desarrollo de las distintas comunidades, ya sea en el ámbito del agua, en el ámbito del emprendimiento, en el mejoramiento de los caminos básicos, de la conectividad. Entonces, por eso es tan importante el trabajo que se puede hacer de manera mancomunada. Y ahí vuelvo a insistir a la Subdere, al mundo académico. Para nosotros es fundamental el apoyo que el mundo académico y la Subdere le entrega a los municipios en términos de concretar las ideas que ellos tienen. Y eso es súper importante porque nosotros, y lo hemos hablado también con nuestros consejeros regionales, no solamente ahora, sino que lo habíamos hablado antes cuando yo había sido consejera regional, es súper difícil también para un consejero regional aprobar proyectos que apunten a mejorar la competitividad o los índices de competitividad de cada una de las comunas. O aprobar proyectos que apunten a la innovación social. O la innovación propiamente tal, porque para algunos consejeros les interesa más aprobar proyectos tangibles, que uno los pueda ver, que sean palpables, porque eso supuestamente te da votos. Y eso lo conversamos varias veces con Jorge cuando él postulaba a una tremenda iniciativa de proyecto FIC. Entonces, creo que aquí lo más importante es aprender la lección de todo lo que ha pasado y que trabajemos en conjunto, de manera integral, de forma sistemática, para poder sacar adelante la región del Maule de los índices en los cuales se encuentra. Porque además la pandemia no nos benefició en nada. O sea, hoy día los negocios se fueron al suelo, recién hay algunos emprendedores que están saliendo a flote a partir de recursos que nosotros le hemos traspasado a servicios como la COFO, que impulsa algunos planes y programas, que le entrega a los emprendedores plata para capital de trabajo, para contratación de mano de obra. Pero tenemos que dejarnos de trabajar de manera aislada y de trabajar de manera coordinada para poder dejar de estar en el patio trasero de Chile. Así que muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos toda la disposición de trabajar en conjunto. No somos los dueños de la verdad, necesitamos mucho el apoyo de ustedes, agradecer siempre, siempre a la subdere por el apoyo que nos ha dado a los gobernadores regionales. Hablo a los 16, nosotros estamos organizados y coordinados los 16, tenemos una asociación que nos juntamos todos los lunes, que peleamos el presupuesto en el Senado, en la dirección de presupuestos. Eso no sería posible sin tener la ayuda también de la subdere, así que vayan mis saludos para la subsecretaria María Pastroncoso, y agradecer la oportunidad a Jorge, al decano también de la facultad, y a través de ustedes al rector de la universidad. Así que muchas gracias por la invitación, y tenemos toda la disposición de trabajar con ustedes. Muchas gracias señora gobernadora, Cristina, muchas gracias también Cristina, una amiga, digamos que yo sé que siente mucho esto de servir a nuestra región. Así que muchas gracias. Estimado decano, nuestro decano es profesor doctor, digamos de la Universidad de Dredd, si mal no recuerdo, se acaba de ganar varios proyectos de innovación, que son del CONICIT muy difícil de ganar, creo que fue un poquito en Chile, y siempre apoya justamente lo que nos dice nuestra gobernadora, de la vinculación con el entorno, de vincularnos con nuestras autoridades, con nuestras instituciones, con las empresas. Dejo con la palabra nuestro decano, Rodrigo Herrera. Muchas gracias Jorge por la introducción, demasiado cariñosa creo yo. Primero que nada quiero saludar a cada uno de los presentadores, el día de hoy muy cordialmente y cariñosamente a nuestra gobernadora regional, también a cada uno de los expositores el día de hoy. Como bien nombraba Jorge, la Facultad de Economía y Negocios siempre ha estado muy abierta a discutir estos temas. Estamos todos los días, toda la semana ya con dos o tres seminarios, discutiendo diferentes temas asociados al desarrollo económico, innovación, emprendimiento, índice de competitividad, al interior de nuestra facultad. Porque son temas relevantes y sabemos que en estos periodos que estamos viviendo actualmente, de arte en su institución de política, con varias expectativas económicas que no están muy claras, temas de inflación, temas de inversiones nacionales, son temas difíciles y sabemos que en el largo plazo es lo que nosotros tenemos que mirar. Y más aún cuando ahora recibimos la noticia, recuerdo cuando Jorge me habló, me dijo, mira, salió recién el informe de índice de competitividad regional, y cómo nos fue, y no nos fue muy bien, no nos fue. Y en general no nos ha ido muy bien en los últimos años, y en el interior de la facultad teníamos un centro de competitividad, manejábamos estos índices en el largo plazo, y en general nunca nos ha ido muy bien al interior. Y realizamos, yo tuve la suerte ahora de revisar un poco lo que era el índice nacional, y ya ha mejorado, ha mejorado bastante lo que es la metodología, incluye muchas variables, se trata de un índice mucho más global, un índice multidimensional, porque tiene un parecido muy particular con el índice multidimensional de la pobreza, el cual también está incluido dentro de una de las variables por ahí. Bueno, uno podría discutir varias cosas ahí, técnicas que en el largo plazo uno podría ir mejorando, creo yo. Pero en sí lo que todos queremos, ¿cierto?, es tener un índice en general que nos permita decir, bueno, cómo estamos con nuestros padres, cómo nos comparamos. Y cuando nos comparamos a nivel internacional, Chile también está muy mal. Estamos en el lugar 44, creo que de 66 economías que están en ese índice. Y es el peor lugar que hemos tenido en los últimos 20 años. Y claro, el 2019 ya fue uno de los más malos, y ahora el 2020, o sea, el 2021 ya es aún peor. Claro, si nos comparamos con países latinoamericanos, en ese sentido no estamos tan mal, pero obviamente a nosotros suele pasar que nos gusta compararnos con países que son parte de la OSD y no tanto con Latinoamérica, y me parece muy bien, ¿cierto?, tenemos que ir tratando de ir mejorando en ese sentido. Y como bien nombraba nuestra gobernadora en sí, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como país? Sí, como país y en general también como región. Parece que nuestras principales matrices, en este caso de producción, están más, o sea, al agro, no mucho la innovación, no mucho a los servicios en general, y nos ha costado mucho movernos en ese sentido. Dentro de lo que yo revisaba, por lo menos, vi que nos fue bastante mal en lo que era en productividad, hemos bajado bastante en calidad de vida, que yo esperaría que la región del Mábales fuera una de las, de una buena región, nos gusta vivir, por lo menos a mí, como talquino, me gusta vivir en Talca. Y la sustentabilidad, tema que debiésemos manejar ampliamente. No lo quiero aburrir, ustedes son los expertos, yo simplemente quiero saludarlos e invitarlos. Yo creo que la Universidad de Talca, nosotros como facultad, estamos muy abiertos a estos temas, y nos interesa mucho, nos interesa mucho conversar sobre toda esta temática. Recién, como nombraba Jorge, estamos trabajando en nuestro plan estratégico y los temas, las acciones, el alineamiento estratégico al interior de la facultad, muchos tienen que ver con lo que ustedes están haciendo. Es lo que nosotros queremos aportar, el foco de la Universidad de Talca, que ahora, bueno, mañana cumple 40 años ya al interior de la Universidad, al interior de nuestro país, es un foco de cultura, es un foco de donde la gente viene a pasar a la Universidad de Talca, porque es el espacio que aquí existe para salir a pasear. Y tenemos el parque, en este caso, que se abrió, el botánico. Si no lo conocen, vengan a vernos alguna vez. Jorge ahí lo invita. Yo sé que nuestra gobernadora lo conoce. Pero en general, bienvenida, las puertas están siempre abiertas a dialogar sobre esta temática, nos interesa, queremos contribuir a nuestro país en general. Sabemos que son altos temas estos de política pública en general, tenemos nuestro magíster, pero obviamente queremos incidir mucho más allá, así que invitarlos, hacer parte de esto, cuando quieran, bienvenido, ahora que ya nos podemos reunir un poco más, ojalá que nos podamos ver. Y ir avanzando. Sabemos que el tema de la pandemia nos ha pegado fuertemente a todo el país, pero también el tema social. ¿Es cierto? Y bueno, la incertidumbre que viene hacia adelante, asociado a las posibles elecciones, estamos todos pendientes sobre eso. Hay mucho que conversar. Y el tema también que nombraba, o dejó, o delizó de alguna forma a nuestra gobernadora, el tema de este centralismo, ¿no? Que ha sido latente una y otra vez, nos pasa también a nosotros como universidad, y creo que a Noel de gobierno es mucho más fuerte. Desde esa perspectiva, ofrecer todo nuestro apoyo también a nuestra gobernadora en el trabajo de la desencialización, que es clave, creo yo, al interior de nuestro país. Así que simplemente saludando y que sea una muy buena jornada. Gracias, estimado decano. Bueno, efectivamente conversábamos recién en nuestro plan estratégico de cómo hay ideas, no lo vayan a tomar, que lo vamos a hacer, porque no es tan fácil, pero nos interesa crear acá un centro de microdatos, nos decía nuestro decano, crear una escuela de gobierno que no la tenemos, que es muy importante para la regionalización y apoyar a nuestra autoridad, a nuestras empresas, a las organizaciones sociales. Y Eleonora Espinosa, que es la autoridad máxima hoy día de la Sudere, ¿sabe de lo que estoy hablando? Fuimos compañeros de curso en el Magister de la Orfe Ibañe. Era muy buena alumna, sé que muy, muy, muy concentrada. Además, era como la reina del curso. Además, conversábamos mucho sobre el país, sobre Chile, cómo lo queremos desde las distintas perspectivas. Y también salíamos, como siempre, trato de hacer llano y, por qué no decirlo, se sientan cómodos. Íbamos ahí a Isidoro Goyenechea y hablábamos cómo mejorar Chile, cómo mejorar las regiones. Y que bueno, salían las mejores ideas ahí. Y ahí salían las mejores ideas, es verdad. Entonces, qué grato verte, Leonora, entregarte la palabra. Mis felicitaciones porque tienes esta responsabilidad tan importante para nuestras regiones. Y bueno, tienes las puertas abiertas, por cierto, acá de nuestra universidad. Así que, te dejo con la palabra. Muchas gracias, Jorge. Agradezco también al decano y sobre todo saludar a la gobernadora que es un orgullo para la región tener por primera vez la autoridad electa democráticamente y la felicito por el cargo que está asumiendo. Y bueno, Jorge, para nosotros también nos entusiasma mucho que ustedes como universidad tengan el interés en este índice que hemos estado trabajando. La verdad que al principio teníamos como voces distintas, así como que si trabajábamos en un índice de competitividad regional íbamos a poner a las regiones como cuál es la mejor, cuál es la peor, cuál es la... Pero llegamos al consenso en el fondo que la importancia de trabajar en un índice también da las herramientas y la información amplia para también detectar dónde está el foco, dónde poner el foco para poder desarrollar políticas públicas, por ejemplo, para poder desarrollar la estrategia regional también de desarrollo y es una oportunidad para ver cuáles son las falencias y dónde se puede mejorar. Por lo tanto, nosotros como SUDER estamos súper contentos y yo debo decir que me siento muy orgullosa del equipo de estudios que dirige Andrés Barrientos y de Roberto Gillette que ha hecho un trabajo pero así tremendo para poder construir este índice y la verdad es que me siento muy contenta de poder compartirlo con ustedes en específico. Nosotros hemos hecho algunas presentaciones también más generales con distintos actores regionales para presentar este índice de competitividad regional donde se han incluido variables como decía el decano de productividad, de calidad de vida, de sustentabilidad que ahí ya Roberto lo va a explicar con toda esta gama de variables tremendas que tenemos más de 70 y la información en el fondo que entrega este índice es muy rica precisamente para poder enfocarnos en tomar decisiones y hoy día que mejor con una autoridad regional electa que pueda decidir y empoderarse de esta información para poder decidir a dónde se pone el foco y hacer de esto de todas maneras una oportunidad. Yo creo que no hay que mirarlo desde el punto de vista qué es lo que nos falta sino que dónde podemos crecer en estas áreas. Así que yo les agradezco que hubiesen tomado contacto y el interés que ha mostrado la Universidad de Talca para poder hablar ya más específico de este índice. Nosotros encantados de hacer esta presentación y de antemano lo que necesiten desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional nuestra subsecretaria también les apropiamos que tuviésemos también esta iniciativa y siempre estamos muy disponibles como subsecretaría para poder trabajar con ustedes en todos los ámbitos que nosotros trabajamos que tengan que ver con el desarrollo territorial. Así que Jorge te mando un abrazo virtual muchas gracias y encantada de habernos encontrado en esta instancia después de tantos años. Así es. Muchas felicidades para ti Eleonora y tu familia y gracias por apoyarnos con tu presencia. Bueno, le vamos a ofrecer la palabra a Andrés que el jefe de departamento digamos debe y que ya no de a poquito vamos afinando el microscopio hacia dónde están los datos que ya no va a contar Roberto. Así que Andrés te dejo con la palabra. ¿Me escuchan o no? Sí, perfecto. Sí, ya. Me esperan un momentito que yo voy a hacer una presentación muy breve para introducir al tema. Creo que están viendo la presentación completa o ven la parte que tiene dos. Dos. Ah, entonces voy a cambiar aquí la opción de presentación es... Ahora debería estar ok. Exacto. Ya. Bueno, agradecerte Jorge agradecer también al decano Rodrigo y también a la gobernadora Cristina Bravo para nosotros y sumando las palabras de nuestra jefa Leona Espinosa es un orgullo y un gran agrado también que desde la universidad tomen la iniciativa de poder indagar explorar y por qué no buscar mejoras en el futuro a un indicador como este. De hecho, es el objetivo dado del indicador no es una una tabla para petrificarla sino que es algo que va en constante mejora y van a ver después también en la presentación de Roberto donde se toman algunos aspectos de cómo fue mejorada la metodología. Así que agradezco la iniciativa de parte de la universidad y es parte de esto la relación entre la sociedad civil con el gobierno regional y con los insumos que también podemos dar desde nuestra perspectiva en estudios de sus derechos. Entonces vamos a hacer una breve conceptualización del escenario regional cómo se está viendo hoy o cómo está desarrollándose en base a las mismas reformas políticas que se han realizado en el último tiempo y también bajo las miradas teóricas de lo que es el desarrollo regional. En general la perspectiva tradicional que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas ha sido el tema de que el desarrollo está dado por la compensación a los territorios que son más desventajados a través de los subsidios y las transferencias y también de políticas centralizadas y de carácter sectorial que eso en parte lo que hoy está presentándose son nuevas dinámicas y esas nuevas dinámicas que está bajo otro paradigma del desarrollo territorial que es el de la movilización de las potencialidades endógenas del territorio y eso ¿en qué consiste? En instancias también como estas en las cuales viene dado por las dinámicas que se dan dentro de los territorios a través por ejemplo de la relación de las universidades de la academia con los gobiernos regionales y los gobiernos locales esta sincronía más horizontalizada hace que se puedan combinar proyectos de financiamiento a través de una coordinación e interacción de las partes con participación ciudadana y eso obviamente cambia estas dinámicas de la estructura vertical que tiene el Estado en general o se manejan las políticas públicas y esto también para entregarlo a entenderlo a través de diferentes niveles de gobierno es decir como señalábamos anteriormente el sector privado las universidades y la sociedad civil es decir que van de una revisión vertical de arriba abajo hacia de abajo hacia arriba entonces se va comprendiendo el territorio y sus potencialidades de una manera diferente esto además con la integración de distintas políticas para acciones y proyectos y ahí es donde empieza a entrar esta mirada de un índice de competitividad regional más integral y no meramente relacionado con la productividad donde ya ahora vemos que tenemos gobernadores regionales electos en este caso nuestra gobernadora Cristina Bravo en la región del Moule y que pasa a ser la principal autoridad de la región obviamente aún en un proceso de aprendizaje de adaptación en tanto a décadas de un sistema de gobierno o de gobernanza que ha habido y que hoy está cambiando entonces esto pasa que el gobierno regional pasa a tener competencias importantes respecto a el fomento de actividades productivas como la industria transporte la infraestructura y el desarrollo social humano también además del ordenamiento territorial o la estrategia regional de desarrollo que son sumamente importantes como decía Eleonora anteriormente entonces aquí es donde el índice de competitividad regional está evaluado o elaborado mejor dicho para un nuevo contexto país donde están las autoridades electas mediante votación popular y también entregan una medición más robusta de las fortalezas y debilidades de determinada región se determina además la posición relativa de la región con el comportamiento que tiene respecto a las otras claramente pero lo que más importa es en este sentido más que el comparativo entre una u otra región que lo decía Eleonora anteriormente también es ver cómo cada territorio evoluciona consigo mismo y ese es el objetivo principal porque es para que la región y con todos los actores del territorio pueda ir viendo cuáles son las brechas de desarrollo interno que eso también se da y ya lo muestra la evidencia empírica se da también a nivel interregional intrarregional después se trata claro una medición relevante para ir diseñando pasos que va dando cada territorio el incremento de la autonomía del gobierno de la autonomía al gobierno central y para buscar un mayor desarrollo y qué fue lo que hicimos para ayudar a este indicador bueno no hay esto no es algo que haya desarrollado Subdere con la misma filosofía de manera vertical nosotros convocamos diversas mesas de trabajo de discusión acerca de una metodología que se trabajó en Subdere años atrás y se hizo una mesa técnica donde participaron distintos actores desde el Ministerio de Economía organizaciones como la Comisión Nacional de Productividad Cercotec Corfo se hizo consultas a Cepal al BID tuvimos reuniones con el Banco Mundial bueno el Ministerio de Hacienda claro la Universidad de Orfue Ibañez que también en su momento colaboró con respecto a metodológicos y también incorporamos este año perdón el año 2019 incorporamos como Subdere a la mesa latinoamericana de competitividad el GTEx de la OEA una cosa muy interesante porque hay académicos hay instituciones gubernamentales y ha sido bien interesante para dar una discusión teórica acerca de los beneficios de medir la competitividad y los aspectos que hay detrás entonces pasamos a de estas distintas instancias colegiadas que se fueron dando a a validar una posición de la definición de competitividad para tratar de que sea la guía con distintas entendiendo también los tipos de datos que teníamos y llegamos a una definición que consiste en un conjunto de factores políticas e instituciones que promueven y o proveen la producción de bienes y servicios de manera limpia y sustentable con el medio ambiente que pasan la prueba de mercados internacionales obviamente no podemos hacer un índice pensando que estamos aislados del mundo cuando nuestra economía exportadora tiene una gran importancia y relevancia para el país y con ello expanden los ingresos reales y mejoran la calidad de vida de los habitantes de los territorios esta definición lo que viene a ser es incorporar ya tres dimensiones principales que son lo que es productividad que de ahí se deviene en parte el desarrollo histórico del índice competitividad regional pero incorpora aspectos de calidad de vida y sustentabilidad entonces Chile entendemos también que es un país con inequidad territorial algunas regiones pueden ser más competitivas por lo que producen pero que descuidan en parte la sustentabilidad de la región como algunas regiones mineras entonces podríamos decir altamente productiva altamente competitiva pero claramente como se está desarrollando el mercado global hoy no puede dejarse de lado la dimensión sustentabilidad y tampoco la calidad de vida por lo tanto eso fue parte de lo que fue incluido entonces claro pueden haber ganancias de producción que no se reflejen también en la calidad de vida de la población y que producen también inequidades territoriales y para definir más ampliamente este concepto de competitividad se ajusta también mejor a las diferencias regionales existentes de todas las regiones tienen distintos métodos mecanismos y potencialidades para desarrollarse entonces la productividad en este sentido deja de ser un fin en sí mismo como se podía haber conseguido años atrás y pasa a ser un factor más dentro de una mejora integral para la región y qué desafío vamos viendo antes de ingresar ya los datos y los cálculos es que claramente el índice de competitividad regional es una herramienta que puede orientar la asignación presupuestaria por decir así como la gobernadora lo señalaba que los gobiernos regionales financian proyectos claramente hay baterías de proyectos que en base a las variables que se encuentran dentro del indicador es decir a la lupa que le ponemos al indicador puede verse que si un proyecto se aprueba o no se aprueba o propende a probarse puede ser evaluado en posterioridad si es que cumplió o mejoró algún aspecto de la competitividad que tiene calidad de vida sustentabilidad y productividad entonces eso es sumamente importante porque el papel lo pueden tener ahí y lo pueden desarrollar y después evaluar a futuro en ese sentido después puede establecerse comparaciones con otras economías que nos lleven a subir estándares como Chile promotor de la competitividad interregional contra los países esto lo vemos igual desde el punto de vista que hay brechas para la búsqueda de datos en gran parte de los países latinoamericanos es una realidad y Chile tiene mejores indicadores junto con Uruguay son países que tienen mejores indicadores que otros y eso obviamente lleva a que se pueda buscar instancias más regionales a nivel latinoamericano de buscar algunos consensos de acuerdos a niveles de países para buscar un índice que mejore por ejemplo el trabajo que ha realizado la Unión Europea en este caso que estuvo en nuestro seminario internacional que hicimos recientemente y hasta en YouTube de Sudere donde la la coautora el Paola Noni la coautora del índice de competitividad de la Unión Europea señala también cuáles son los aspectos metodológicos de ese indicador que fueron realizados para poder realizar este igual avanzar también en indicadores territorializados para medir mejor el avance en el desarrollo y la gestión de los gobiernos marginales que va relacionado con la primera primer tema de la asignación presupuestaria y abre también un espacio para medir la competitividad de las ciudades que es otro tema también que también incide con la brecha que tenemos en tanto los datos a nivel comunal y parte también a la mesa latinoamericana de la OEA así que sin extenderme más porque Roberto va a tener todos ahora los datos que es lo que más estamos esperando indicarles que el índice de competitividad regional lo tenemos disponible en la página que tenemos dedicada exclusivamente para el tema regional en Sudere que es descentralizachile.cl ahí pueden ver temas aspectos regionales temas de los últimos seminarios que se están realizando distintas actividades temas históricos estudios también así que ahí van a poder encontrarlo en descentralizachile van a la barra donde dice desarrollo territorial y ahí están los distintos indicadores y estudios que hemos desarrollado últimamente en la Sudere así que ahí lo van a poder descargar sin más que alargarme Jorge yo dejo ahora a la moderación para que Roberto la presentara muchas gracias muchas gracias André has entregado una muy adecuada muy buena línea de base digamos para continuar con nuestro con nuestra posición decir que bueno con Roberto nos conocemos desde hace muchos años de hecho nos invitaron estoy hablando muchos años atrás ya ya no se cuentan los años Leonora Cristina gobernadora no se cuentan los años y en esa época nosotros estábamos recién empezando el secho de competitividad y entramos a la RIAC la red interamericana de competitividad y pertenecemos a la RIAC y al final optamos en el centro de competitividad de la Universidad de Talca por ingresar a la red de Harvard nos toca ir todos los años a Boston los fines de año entonces con mucho entusiasmo hicimos nosotros un índice como nos enseña el profesor Michael Porter todos los años nos reitera que hay que comprar peras con peras manzanas con manzanas entonces hicimos por ahí por el año 2013 2014 un índice de competitividad de regiones rurales solo de regiones rurales ¿por qué? porque habíamos visto la de la SUTERE del 2008 con Mideplan la hicieron en esos años vimos la de la Universidad del Desarrollo Cristiano Echeverría estaba digamos a cargo del centro de competitividad de la huella de licores que le llamaban ellos en esa época y queríamos saber si realmente eran semejantes los indicadores con una metodología solo de la región rurales y eran muy parecidos aún cuando nos medimos las rurales estábamos al fin estábamos al medio pero siempre entre O'Higgins la Araucanía un poco la pobreza ahí de Concepción entonces nos dimos cuenta que estábamos en una situación muy difícil hicimos planes de desarrollo competitivo tanto en el sitio web un plan regional de desarrollo competitivo en función de esos de esos indicadores de la época y de ahí Roberto nos invitó una vez yo no me recuerdo a aportar a un debate a una conversación para elaborar un índice de competitividad original y bueno se probó con la católica con la PUC y yo le decía a Roberto oye que buen trabajo han hecho con este último indicador realmente me pareció muy sólido y por eso invitarles para nosotros un privilegio de contar con ustedes porque me parece que es un muy buen instrumento para tomar decisiones como bien decía Andrés Leonora y también para políticas públicas subnacionales nosotros ya hemos hecho acá en el Centro de Comunidad una política pública subnacional sobre gobernanza de la competitividad con la metodología de ustedes la guía metodológica para políticas públicas regionales de hace tantos años bueno no me extiendo más quiero decirles que estamos muy contentos de contar con ustedes y aunque la exposición no digamos tiene ese resultado es una motivación como decía Leonora ver el vaso digamos medio lleno para poder salir adelante en una región tan rural como la nuestra y que nos va a ayudarnos a descodificar Roberto Gilles con su exposición ahora así que Roberto bienvenido también y bueno te dejo con la palabra muchas gracias Jorge muchas gracias se escucha bien se escucha bien si no Roberto no se ve tu presentación la presentación no si ahí Andrés va a tu oficina muy bien perfecto bueno muchas gracias Jorge un saludo a la gobernadora al decano a nuestra jefa de división y Andrés creo que esta oportunidad es súper súper interesante súper rica porque permite mostrarles un trabajo a las nuevas autoridades también a la universidad que hace un trabajo súper bueno en términos de desarrollo de buscar las mejores alternativas entonces creo que es una súper buena oportunidad donde este indicador lo que trata de hacer es encontrar las mejores oportunidades para poder acceder avanzar en competitividad y quería partir precisamente con un indicador que se usa mucho que es el producto interno bruto per cápita el PIB per cápita entonces cuando no se tiene ningún instrumento se dice bueno estamos en tal situación este es el PIB per cápita o este es el crecimiento del PIB per cápita pero la verdad es que todos sabemos que es un indicador que es insuficiente que no muestra todo lo que hay que mostrar y por lo tanto las decisiones que tomamos considerando aquello es muy precario la ¿en qué va a consistir la 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 expulsión? primero mostrarle el modelo el modelo que hemos generado la metodología desarrollada los resultados de las condenaciones obtenidas por el modelo los resultados del ICR resultados para amable y la conclusión primero el modelo y voy a partir a partir de la de la definición que mostró Andrés señalando que antes teníamos una como lo decía Andrés una definición con el énfasis en productividad y quisimos avanzar y ampliarlo a la sustentabilidad la calidad de vida entonces con tres dimensiones tres dimensiones que mostraran mejor la región mostraran mejor la realidad de aquello que queremos medir con no solo con un énfasis en productividad y este modelo tiene cuatro cuatro niveles donde el primer bueno el primer nivel es el índice general segundo nivel son estas tres dimensiones donde cada dimensión también es un índice debajo de las dimensiones están los factores que en total son catorce factores cinco factores en productividad cinco en calidad de vida y cuatro en sustentabilidad y debajo de cada factor de los factores hay un total hay variables que van desde ocho nueve hasta en un mínimo de dos variables solamente en un factor y son un total de setenta y nueve variables la metodología nosotros quisimos del ICR anterior pasar a un ICR más complejo para eso consultamos la metodología lo que señala la OECD de tal manera de tener un indicador que midiera realmente lo que estaba pasando tiene cuatro componentes cuatro procedimientos el primero tiene que ver con la interpolación lineal en el sentido de que hay variables que no están para todos los años y ahí se utiliza la interpolación lineal de la línea recta segundo la normalización y ahí estandarizamos los datos para hacer todos los datos comparables el cuarto en tercer lugar la ponderación y en la ponderación quisimos pasar desde una ponderación con todos las variables y factores con la misma ponderación a ponderaciones distintas porque hay variables y factores que explican mejor la realidad que todos tengan las ponderaciones iguales es una casualidad pero esa casualidad probablemente no tiene mucho que ver con la realidad y de variable a factor aplicamos análisis factorial confirmatorio de factor a dimensión aplicamos un coeficiente zarzosa que ocupa considera el factor como una variable hacia la dimensión y de la dimensión al índice ocupamos ponderaciones iguales para las tres dimensiones y finalmente la agregación ocupamos de la variable al factor lineal del factor a la dimensión geométrica y la dimensión al índice también general aquí un primer resultado son las ponderaciones y creo que es importante o sea ya no tener esta realidad con todos iguales aquí se muestran para la dimensión productividad los cinco factores donde el mercado laboral tiene la ponderación más importante con un 34% y dentro de las variables el gasto en capacitación per cápita tiene un 32% el índice un 28% en la tasa de capacitación en segundo lugar está la producción donde el PIB per cápita tiene un 29% en la acción del gobierno como otro factor en la inversión pública del FNR tiene un 39% en la innovación como 16% el gasto de investigación y desarrollo per cápita un 42% y en el factor empresarial perdón las colocaciones el segundo la segunda dimensión la calidad de vida cinco factores 33 variables está la igualdad la capacidad de crear ingresos la seguridad el entorno de vivienda y la y la salud la igualdad tiene un 27% la capacidad de crear ingresos un 26% la seguridad un 20% el entorno de vivienda un 16% y la seguridad un 11% y finalmente la sustentabilidad cuatro factores y 15 variables donde la capacidad es la capacidad de mantener el potencial en el largo plazo los factores son capital humano capital natural la calidad ambiental y capital físico por ejemplo en el capital humano el promedio de la TCU tiene un 43% que es la variable que más pesa en el total y los resultados acá se muestra en este gráfico de barra como están ordenadas las presiones desde Magallán en el primer lugar hasta la Teucanía en el lugar 15 y donde está Maule en el lugar 14 como lo señalaban todos ustedes los colores tienen que ver que las variables los resultados del ICR y que aparecen en el eje fueron como se llama estandarizados y cada uno van desde Maja muy alto hasta Bajo que es en el caso de Bajo situada solamente en la Teucanía y en el lugar muy alto está Magallanes Santiago en el lugar alto está y Maule particularmente está en Medio Bajo junto con Valparaíso de Oído Copilmología también quiero mostrarles lo que se hizo antes acá se junta algo que alguien puede decir que es una aberración porque son metodologías distintas pero considerando que el concepto lo que se trata de medir es lo mismo por eso se pegan y si uno ve el caso de Maule está en el lugar 11 en el 97 sube al lugar 10 y después como se llama se mantiene al lugar 12 y los últimos lugares a partir con la nueva metodología a partir del 2014 en el lugar 12 aquí rápidamente cuando se incluyen las dos nuevas reglas aquí se muestra como la como la región las regiones que más aumentan están los 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 puntajes que se obtienen del índice en donde Magallanes tiene el valor más alto con 58,3 y también en la última columna muestra el avance los mayores avances son de Arica y Tarinacota de Antropagasta y de Magallanes y los menores avances de Coquimbo Atacama y Nido en el caso de Maule es bueno está en el lugar 14 como ya lo llamamos y tiene el quinto lugar de avance en el quinto lugar de mayor avance y después vamos a ver bueno por qué por qué motivo que es lo que motiva tanto su posesión y por qué el avance bueno acá para este índice general se muestran todas las regiones y cómo se junta la línea que une tiene que ver con el año 2018 y cómo evolucionan todas las regiones habíamos señalado que Ariquipar en Nucote era una de las que más variaba aumentaba y en caso de Maule también tiene un avance importante una cosa que hay que señalar que todas las regiones avanzan con respecto al año 2014 y acá este es el perfil para Maule de las las 40 principales variables de la 79 porque dado que las variables todas tienen un peso distinto cortamos en las primeras 40 y que esas primeras 40 pesan un 84% dentro del total entonces aquí uno puede ver por qué motivo aquí está en estas 40 variables hasta acá llega la la dimensión productividad la dimensión productividad hasta acá llega la dimensión calidad de vida y esta parte es la dimensión sustentable si ustedes ven bueno por qué motivo la araucaní el baúle está en el penúltimo lugar bueno por fundamentalmente por por ejemplo ingreso medio está en el último lugar el PIB per cápita en el penúltimo en la tasa de capacitación también en el penúltimo los profesionales y técnicos dentro de la fuerza de trabajo está en el último lugar en términos de la cantidad de profesionales y técnicos como el total de las fuerzas de trabajo los trabajadores formales la contrato indefinido escolaría promedio de los de los adultos de la fuerza de trabajo de los que trabajan también está en el último lugar y en cambio por ya en la parte sustentabilidad hay alto en términos de y eso indica que se ubique en el sexto lugar en sustentabilidad dentro de siguiendo con el ICR MAULE pasa de la situación bajo en la en términos categoría a medio bajo sube y lo que ocurre con el resto de las regiones por ejemplo Magallanes pasa de alto a muy alto hasta de medio alto a alto y así incluso en el caso de la de Canía está en el lugar bajo en el 2014 se va en muy bajo y ahora vemos productividad donde MAULE está en el último lugar en el lugar 15 y Antofagasta en el lugar en el primer lugar en muy alto y seguido de Santiago Magallanes en alto y Atacama y Tarapatá en los lagos en medio alto y el resto todos hasta MAULE en medio bajo y la productividad cómo se comporta uno ve desde Antofagasta que tiene una subida bastante espectacular desde el 2014 hasta el 2018 y MAULE que también sube pero lo que sube es menos que no le alcanza para avanzar en el rango y la dimensión productividad dividido por factores los cinco factores de la productividad y cómo evolucionan todas las regiones y con la flecha indicando cómo evoluciona MAULE en el caso de la producción no existe una variación la mayoría de las regiones no tienen grandes cambios excepto Magallanes y bueno la Araucanía pero la verdad es que son los movimientos bastante menores en el mercado laboral también no hay grandes variaciones y tampoco excepto Santiago que tiene un gran cambio importante bueno por los beneficios de ser la restrón capital en el caso de innovación hay mayores variaciones como el SEM por ejemplo y y en el caso de bueno Higgen también y MAULE también tiene variaciones en el caso del factor empresarial MAULE también tiene otros separaciones y se ubica en el último lugar aquí son los lugares que cada región ocupa y finalmente en la acción del estado está en los últimos lugares y no tiene grandes variaciones como por ejemplo el SEM que está en el primer lugar y aquí están los las variables que antes les mostraba que estaban como se llama en términos del ranking acá están los valores de las variables y que están además están estandarizados el valor que se obtuvo el índice se estandariza para dejarlo en entre como se llama en valores entre entre tres menos tres el gasto en capacitación per cápita que mostrábamos está en el lugar doce dentro de todas las regiones y como se muestra abajo está en la categoría bajo lo mismo en tasa de capacitación en el lugar catorce también como bajo en el ingreso medio en el lugar quince en el PIB per cápita y por ejemplo en gastos de investigación y desarrollo en el lugar trece y también está en el lugar muy bajo muy bajo y los los profesionales tienen un lugar muy bajo y es en el lugar trece solamente en ventas en ventas de empresas por habitante está en el lugar sexto y es un lugar como se llama el medio alto ahora en cómo avanzan las regiones y caso de particularmente el magole avanza desde bueno están en el lugar quince y el avance está en el séptimo séptimo lugar en el término de avance y las otras regiones como santiago marallanes y el sen tienen los primeros avances y aquí magole magole pasa de bajo a medio bajo y así como otras regiones como altapagasta de bueno altapagasta es muy alto se mantiene y santiago de medio alto alto lo mismo que magole y también seguimos a la otra dimensión que es calidad de vida magallanes y altofagasta en la categoría muy alto seguido Atacama en lugar alto y muestra amable en el lugar trece con en el medio bajo y solo en el lugar bajo y como evolucionan como cambian muestra a la magole que sube bueno tiene una subida hasta el año 2017 y tiene una pequeña baja en 2018 y la donde la mayor variación y que se mostraba antes en el caso de Antofagasta con un avance bastante más espectacular y la dimensión separada por los cinco factores y mostrando haciendo énfasis en el caso de magole la en salud el primero muestra bueno magallanes con la mayor variabilidad y magole con valores mayores los años anteriores y se produce un retroceso en el caso de seguridad magole aparece en el tercer lugar bastante bien posicionado excepto a pesar de que se produce una baja en 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 su comportamiento en el valor en la capacidad de generar ingresos está en el último lugar cuando cuando está en el primer lugar Antofagasta lo que sí que también tiene una variación importante igualdad igualdad de igualdad de ingresos aparece al medio de la de las regiones con pequeña variabilidad y donde la teucanía está en el último lugar y en el último lugar por último dentro de la dimensión del entorno de vivienda aparece también en la mitad del del ranking y donde está como se llama con una pequeña variabilidad mucho más Antofagasta y acá las variables que variables incidieron para esta posición en calidad de vida donde aparece en el último lugar en formales lo que señalaba Ante en contrato indefinido en escolaridad promedio adulto y también ahí aparece en medio bajo o bajo o bajo también en ingreso monetario promedio en el lugar 14 aun cuando es una mejor categoría y en a nivel de la seguridad en insinibilidad en insinibilidad familiar infracción de ley de armas allegamiento interno aparece en una buena categoría a pesar que por ejemplo en un asenamiento buena categoría pero como se llama en el lugar 10 y acá está en el lugar 13 en calidad de vida y tiene el lugar avanza en el 9 de la la y la su evolución en términos de categoría pasa de bajo a medio bajo y pasamos a la última dimensión que es la sustentabilidad donde Maule aparece en el sexto lugar donde primero está Santiago en la categoría muy alto y Maule en la categoría medio alto en el sexto lugar y creo que es importante destacar que Antofagasta aparece en el primer lugar de nuestra dimensión aparece en el último lugar acá y las tres últimas regiones son las regiones mineras cómo evolucionan cambian durante los años las regiones aquí se muestra Maule con una creo que un avance importante lo mismo Arica justamente en Magallanes también y acá las los tres los cuatro factores de la calidad medioambiental aparece en un bien posicionada en el en un lugar en el quinto lugar y tiene un avance importante con respecto al 2015 en capital natural también aparece la mitad del ranking y sin grandes variaciones que es un factor en realidad en que las variables no varían mucho en capital humano tiene una variación una tiene una cierta variabilidad el caso de Arica más importante y en capital físico también en medio bajo del ranking también tiene una variación avanzada con respecto al 2014 y cuáles son las variables más importantes que aquí son 11 variables de sustentabilidad dentro de las 40 y donde en el promedio de la PSU también tiene un valor bastante importante está en el segundo lugar en la categoría después otro valor en sitios contaminados per cápita también está en segundo lugar y en medio alto en el caso de la perruda está en lugar alto emisiones al agua per cápita y emisión fija per cápita también están en medio alto bien posicionadas y como avanza el término de avance del tercer lugar del tercer lugar que avanza entre el 2014 y el 2018 está dentro del ranking en el sexto lugar y pasa de medio alto se mantiene medio alto y como se llama por ejemplo Santiago de lugar más alto de alto a muy alto eso es con respecto a lo que ocurre en las variables quiero mostrarles una correlación del ICR con el PIB per cápita como va a ver la coherencia del índice en donde muestra que a medida que aumenta la competitividad esto se traduce en más de hoy los per cápita y en el gráfico de la derecha muestra que a medida que aumenta a mayores niveles de competitividad hay hay como se reduce la pobreza y en el caso de 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 Maule aparece los colores tienen que ver con la categoría y el hecho que aparezca abajo tiene que ver con los recursos que se utilizan para reducir la pobreza lo mismo que para generar las condiciones de producción y quería mostrarles las 15 principales variables de mayor peso dentro del índice y que creo son promedio la PSU el índice Gini las incivilidades emisiones alado y en qué sentido es importante y para la para la la pública en el sentido que por ejemplo como muestra este ejemplo en que particularmente por ejemplo para el 2008 un caso si los delitos fueran 3.484 la autoridad puede decir bueno yo quiero bajar el número de delitos a 3.000 cuánto me cuesta esto y eso va a significar por ejemplo este caso este ejemplo estaba para eso que voy a poder de acuerdo dado la ponderación si todo se mantiene constante que voy a subir del décimo al octavo lugar en términos de competitividad y así esto que se muestra para la para la seguridad con la incivilidad también se puede se puede lograr con otras variables y factores dentro del ICR que permite planificar la la política pública para lograr un aumento de productividad en forma efectiva por último las conclusiones bueno los resultados que hemos visto del ICR se muestran en un momento importante de descentralización del país donde se han elegido las autoridades regionales el peso de las variables más relevante a lo que le señalaba recién permite planificar la competitividad en sentido de decir bueno yo no es lo mismo es con con ponderaciones iguales yo gasto en esto por lo cual qué efecto va a tener acá es posible identificar donde es más efectivo el gasto también importante destacar que las regiones están distribuidas de forma altamente especializada por ejemplo en el caso de la dinería la agricultura en el maule o la agricultura en otras regiones y también maule y la pesca y pero también detrás hay un tema de de relativa baja calificación de la fuerza acá abajo lo que puede representar un freno en la productividad y la competitividad que hay que entender que también es importante destacar que todas las regiones tienen avance en competitividad y al interior de las dimensiones retroceso y fundamentalmente el caso de las regiones tienen resultados destacados en las regiones del extremo austral y del norte las segundas metrópoles que son Valparaíso y Vío Vío tienen un comportamiento bastante estacionario o sea tienen cierto crecen pero crecen menos que el resto y antes ocupaban lugares mayores se han ido ya sacando la región capital Santiago con el 43% de la población y 47% del PIB tiene grandes resultados importantes en términos de productividad en el segundo lugar por su condición privilegiada y finalmente decir que las regiones de la pequeña producción agrícola como Mable como la Tauquenía y en el futuro vamos a tener a Ñuble y también de la pequeña minería como Coquimbo tienen una alta posición de sustentabilidad y baja en productividad y calidad de vida motivado por el tema de la calificación de la fuerza de trabajo y a nivel de los ingresos y finalmente las regiones mineras tienen lugares destacados al revés destacados en calidad de vida y en productividad y muy bajo en sustentabilidad lo cual también es una llamada atención de qué es lo que va a ocurrir si no se hace no se toma ninguna medida en un sí muchas gracias Roberto por vuestra magnífica presentación muy detallada las personas que están participando pueden hacer preguntas a través del chat o en la aplicación preguntas o respuestas de manera que pueden plantearlas ya yo las voy a leer y digamos se las plante se las damos a conocer a Roberto para que pudiera responderla mientras Roberto mientras digamos los participantes hacen preguntas aunque no no debiera ser yo alguna pero si todas las regiones han mejorado la competitividad hay regiones que mejoran su competitividad con mayor rapidez y en forma más consistente cuál sería entonces vuestra percepción vuestra valoración de por qué en el Maule no tenemos esa misma agilidad y esa misma solidez digamos para mejorar en competitividad en las áreas que tú planteas o que él se le repantea bueno yo creo que a Maule le pega muy fuerte el tema de calificación de la de la mano obra de la creo que creo que en Maule se demanda mucho trabajo de baja calificación con las mismas características del empleo en el Maule o sea de la agricultura la actividad productiva la actividad productiva o sea creo que Chile no va a poder avanzar mucho más rápido si no se hace algo si no aumenta su valor agregado y para aumentar el valor agregado la fuerza de esta base tiene que tener mayor calificación correcto nuestra gobernadora decía que hay comunas que que tienen dificultades para inclusive diseñar proyectos ¿lo situarías tú también allí en ese mismo ámbito? Sí yo creo que es parte también de de la calificación de la fuerza de trabajo en el sentido de los formuladores de proyectos que tienen creo que muchas veces no se le da la debida importancia a a la formulación de los proyectos y creo que es parte de lo mismo correcto yo hasta el momento no he recibido ninguna pregunta estoy digamos eh consultando un poco para darle la oportunidad a nuestros participantes de hacer alguna consulta parece que quedaron todos impactados con las con las con las cifras eh que parecen realmente son bastante sólidas se ven muy sólidas entonces es un impacto muy fuerte saber que que estamos en una en una dificultad mayor una dificultad mayor y bien estructural en alguna medida la gobernadora lo 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 planteó bastante bien las carencias de proyectos para la FNR eh el tema del gasto entonces eh hay una pregunta de Patricio Uribe ah Patricio sí muy gran Patricio fue presidente acá de la del Consejo de Seguración de la Pobreza hace algunos años hoy día en la academia dice rol de la universidad instituto y formación y centro de formación técnica en la región para la mejora de formación profesional y técnica que posibilite mejoras en el desarrollo de capital humano pareciera que más que digamos una pregunta es una afirmación ¿no cierto? ¿qué rol le asignarías tú digamos Roberto a los institutos centros de formación técnica para la mejora de formación de profesionales en el desarrollo del capital humano bueno yo creo que es se escucha lo que pasa que creo que bueno asumen un rol creo muy importante para elevar el capital humano pero también hay esto también depende de la de la contratación o sea de de las empresas de la definición de de elevar las condiciones de la fuerza de trabajo o sea la puesta yo por ejemplo tengo que decir que escuché hace un tiempo un webinar del Maule y me impresionó por el alto nivel de las personas que exponían lo que sí pero eso que ocurre y que eran personas de universidad e incluso de 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 viña con 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 alto calificación doctorado etc pero creo que ese esfuerzo debe además incluir a no sólo a los en el caso de la empresa privada al nivel de profesionales sino que también a la fuerza de trabajo porque en esa medida también los productos van a ser mejores en el competitivo correcto si es coherente con lo que tú muestras en las láminas porque si hay alto puntaje en PSU digamos hay universidades bien acá en la región del Maule de buena calidad entre las 10 mejores pero tenemos la dificultad bien lo plantea Patricio la mano de obra calificada bien tú lo señalas en el sentido y ahí está nuestro talón de Aquiles que incide también en las bajas remuneraciones en capital humano entonces hay un importante desafío bien yo creo que no hay más preguntas pero de verdad agradecer a Leonora Andrés a a ti Roberto este video yo estoy seguro digamos lo vamos a grabar lo vamos a enviar a las instituciones lo vamos a colocar en YouTube y va a ser una motivación va a catalizar a preocuparse más sobre estos temas bien lo dijo también nuestra gobernadora que llegaba a veces en el core y había que resolver ciertos temas que eran más urgentes para digamos para los periodos digamos electorales entonces se dejaban otras cosas más estructurales para nuestro para nuestra región agradecerle a bueno a estas dos damas que nos han digamos han liderado hoy día esta jornada Cristina nuestra gobernadora Eleonora nuestra jefe de división que las conozco a ambas muy muy talentosas muy muy rigurosas en el cumplimiento digamos de digamos los conductos regulares de cómo trabajar también adecuadamente y mirando siempre con los pies en la tierra pero hace el siglo no es cierto el resto del siglo XXI agradecerte Eleonora estimada gobernadora y por cierto Roberto Andrés a la sub-DNG nuestros afectos y vamos a tomar en consideración por lo menos en la Universidad de Talca esa solicitud digamos esos buenos contactos que nos decía la gobernadora y lo que bien nos nos exhortó Eleonora como jefe de división muchos cariños y bueno nos vamos a estar viendo ojalá después sea presencial suerte chau Jorge chau 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 gobernadora chau 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 que estén muy bien chau 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 chau